Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del As de Oroz y Siete de Espadas, en el Tarot. El As de Oroz simboliza el éxito, la prosperidad y la buena fortuna, mientras que el Siete de Espadas representa la decepción, el engaño y la traición. El As de Oroz es una carta que representa el potencial para el éxito financiero, la abundancia y la realización de metas materiales. También puede indicar la oportunidad de inversión o la llegada de nuevas fuentes de ingresos en la vida del consultante. Por otro lado, el Siete de Espadas sugiere la presencia de engaños, traiciones o situaciones en las que alguien no está siendo del todo honesto. Puede estar advirtiendo al consultante para que tenga cuidado con las personas a su alrededor y no se deje engañar. Cuando estas dos cartas se combinan, sugieren un conflicto entre el éxito material y la desconfianza en las relaciones interpersonales. En el ámbito amoroso, puede indicar la presencia de engaños o desconfianza en la pareja, mientras que en el aspecto profesional, puede advertir sobre posibles situaciones de fraude o deshonestidad en el entorno laboral. Es importante estar atento a las señales y no dejarse llevar por las apariencias. En resumen, la combinación de las de Oroz y Siete de Espadas destaca la importancia de mantener un equilibrio entre el éxito material y la confianza en las relaciones interpersonales. Es necesario estar alerta a posibles engaños o traiciones, pero al mismo tiempo, mantener la fe en las oportunidades que se presentan en la vida. Gracias por mirar.